Acontecer Noticioso de Radio Cuarta Colina. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente acá en el populoso sector de... Bienvenido, bienvenido. ¿Cuál es la misión que trae hoy día don Jorge con nosotros? Bueno, nuestra intención es poner en la palestra pública una situación que afecta a un grupo importante de trabajadores en nuestra región. Tiene que ver con los trabajadores de la industria del salmón. Del salmón, ya. Tema muy mediático, ¿eh? Muy importante porque además que son el motor de la economía, de un sector económico que es el segundo exportador en el mundo del salmón. Por lo tanto, sin duda que sus trabajadores, más de 73.000 trabajadores, deben ser parte también de ese mayor bienestar que genera esa industria. Esos 73.000 trabajadores que usted use, don Jorge, ¿están regidos en muchas empresas determinadas o son poquitas las empresas que tienen esa cantidad tan grande de trabajadores? Bueno, la información que nosotros tenemos es la misma información que entrega la industria salmón chile. Ya, ya, salmón chile. Estos trabajadores son de la macro zona sur, desde Puerto Mono hasta Magallanes, y que son trabajadores tanto directos como indirectos, pero también de toda la, como le llaman, de la cadena de servicios que trabajan para la industria. O sea, ¿hay algo que le está afectando como trabajadores a la industria del salmón en este momento, digamos, en la parte laboral, que es lo que usted maneja? Bueno, para nosotros es preocupante una situación que afecta a los trabajadores. Una es la cantidad de accidentes laborales fatales que han ocurrido. Tenemos que hacer memoria reciente, desde el 31 de agosto al 28 de septiembre, en la industria murieron, han muerto cinco trabajadores. Ya, estamos hablando de dos buzos comerciales que murieron haciendo faena en Centro de Cultivo, cerca de Puerto Montt, uno en Caleta la Arena, otro en la isla Tabón. Ya, y además sufrimos el naufragio de una embarcación que naufragó en el Golfo de Ancú, donde murieron tres tripulantes. Claro, tuvimos esa noticia acá. Estamos hablando de un riesgo mayor, creemos que son muertes innecesarias, y además completamente evitables, porque las personas, los trabajadores de la zona, siempre han trabajado con condiciones ambientales difíciles, por lo tanto no creemos que ahora se esté exponiendo la vida, hay razones que hay que revisar, y justamente eso es lo que nosotros reclamamos. Oye, Jorge, a ver, ¿uno cree que de verdad es muy difícil la fiscalización de este tipo de... de trabajo en el fondo, porque no tienen los recursos completos los entes fiscalizadores, o el problema es que las empresas en sí simplemente no quieren gastar más plata en aperar bien en las condiciones laborales? Aquí creemos nosotros que se combinan varias cosas, una es el subcontrato. Ah, ya, ya. El subcontrato muchas veces permite que los trabajadores tengan que asumir mayor riesgo para poder desempeñar sus labores. Y ahí la empresa hay que contratar, no es la que está responsable del tema, es la subcontratante en este caso. Aún cuando existe, digamos, en la legislación chilena de que la seguridad es responsabilidad también de la empresa mandante, muchas veces cuando se subcontrata no se toman los resguardos, y además, cuando estamos hablando de que estos accidentes ocurren en el mar, existe también una dualidad de instituciones que debieran actuar y que muchas veces no actúan de la forma preventiva que uno esperaría. Pero quiero repetir la pregunta, con respecto a los mandantes en este caso, que son las empresas que están mandando, enviando a hacer el proyecto, el desarrollo del trabajo, ellos subcontratan, pero automáticamente al subcontratar, ¿son estas las empresas que son las responsables de los problemas que podrían tener los trabajadores, o sigue siendo la empresa mandante? Bueno, el empleador directo es el primer responsable, pero en el caso de que él no asuma esa responsabilidad, o ocurra un accidente como los que han ocurrido, finalmente es la empresa mandante la que tiene que responder respecto a estos accidentes graves. O sea, tienen responsabilidad de todas maneras. Tienen responsabilidad, pero lo que nosotros apelamos es que no ocurran estos accidentes fatales, porque la vida en realidad es irreparable, el daño que se provoca en la familia, el perder a un joven de 35, 42 años, ya en promedio, que han sido los trabajadores que han muerto, creemos que son muertes innecesarias y perfectamente evitables. Perfecto, eso sí que, de verdad, bueno, hay pocas, pocas, pero yo quiero ir al tema de si realmente las empresas que son las grandes, que tienen esta gran cantidad de trabajadores, cumplen con las normas, las leyes chilenas, con respecto a lo que es entregarle todo, la implementación, por ejemplo, a los empresarios, o sea, a los trabajadores, o siempre se hacen un poquito, le hacen el quite, como se dice vulgarmente. Bueno, las señales son claras, si mueren 5 trabajadores en menos de 30 días, o sea, algo está ocurriendo en la región, en nuestra zona, que no se está haciendo bien, porque las personas, los trabajadores están saliendo a trabajar y no regresan y terminan muriendo. No se olviden de que en octubre del año pasado sufrimos la muerte de 4 trabajadores obreros de la construcción que estaban trabajando en un servicio centro, porque la línea de alta tensión no estaba a la altura que correspondía y se produjo un arco de luz que mató casi instantáneamente a 4 obreros trabajadores que llegaron a esas instalaciones pensando que estaban todos los resguardos de seguridad y han ocurrido ese tipo de accidentes. Estamos hablando que en la región, al año están, según los datos de los organismos pertinentes, mueren más de 30 trabajadores. Esa es la estadística que hay en los últimos 10 años. Por lo tanto, son cifras muy grandes que nosotros apelamos de que se tienen que revertir y para eso tiene que haber una política pública también muy fuerte de la región, pero también organismos que hagan su labor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados en el sentido de que no tenemos los recursos porque aquí hay un rol que le delega la Constitución, que es pelar por la vida y la seguridad de los trabajadores. Hay que hacer bien la pega. Hay que hacer bien la pega y nosotros en ese sentido, como central unitaria de trabajadores, hemos constituido hace menos de 20 días un departamento de salud ocupacional que se va a buscar justamente a abordar este tema y hacerle un seguimiento de por qué se producen estos accidentes. De ese departamento vamos a hablar al regreso después de esta pausa. Permiso. Le voy a robar la...